Esto es un acta de las elecciones generales del 23 de julio, un acta de Torrejón Dardoz, precisamente donde duerme el falcón del amado líder. Como veis, Vox sacó ese día 40 votos, y acto seguido esos 40 votos fueron para el Partido Comunista. Suena raro, pero aún existe el Partido Comunista en pleno siglo XXI. Este es un ejemplo de muchos, de demasiados, no tendría tiempo en la plataforma para dictar a todos. Un ejemplo de ello es en las pasadas elecciones europeas, donde parece ser que Junts gana hasta en los pueblos más escondidos de la península. En serio, en Marbella gana las elecciones, y en Zaragoza. En Madrid incluso por encima del PP, y del PSOE, y de Vox, claro. En Oviedo, segundo. En Alcobendas, cuarta fuerza. En Canarias, incluso por encima del PSOE. Y en un pueblo de Cantabria, en Limpias, la tercera fuerza. Esto va a traer cola. ¿Y por qué? Porque aún no se conocen los datos del programa informático de Alvise Pérez. Un programa que creó para estas elecciones pasadas, y donde la gente directamente ponía una foto de las actas en situ. El programa aún está recabando datos, y es posible que para el viernes esté listo. Lo que saldrá de ese recuento, escrito con puño y letra de los presidentes de las mesas electorales, será tremendo. Ojo, que esto es totalmente legal. De hecho, si tú publicas públicamente un acta en las redes sociales o donde sea, es totalmente legal. Se puede. Por eso se creó ese programa de recuento de votos. Será sorprendente esos datos. No descarto que Vox haya ganado las elecciones por mayoría absoluta. Y aquí entra en juego lo que dice Abascal en un programa de radio, y por el que denunciará en los tribunales el pucherazo tremendo de las europeas. La Junta Electoral es la primera en cometer actos ilegales. Uno de ellos es que no hace segundo recuento. Cuando llegan las actas, ni las mira. Por ley, tiene que hacer segundo recuento y la Junta no lo hace. No me enrollo más y el propio Santiago Abascal no se lo cuenta. Ya glosábamos ayer sobre ese pufo electoral que han detectado ustedes cuando han pedido un segundo recuento de los votos. Vamos, me entero con sorpresa gracias a ustedes, gracias al recurso que han presentado y que han ganado ante la Junta Electoral, que es que en este país no se recuentan los votos. Es decir, en las mesas electorales la gente los recuenta, rellena sus actas, pero luego esas actas cuando llegan a las juntas electorales no se leen y comprueban para ver qué ha pasado. Vamos, esto me parece un escandalazo. Lo primero que quiero decir es que nosotros no llevamos adelante esta iniciativa con aires de mal perdedor. Lo digo porque... Lo habían anunciado ustedes. Sí, lo habíamos anunciado antes. Antes de las elecciones. Lo habíamos anunciado antes de las elecciones porque teníamos noticia de que no se realizaba el escrutinio general y además nosotros estábamos absolutamente lejos de obtener representación y sabíamos que por mucho que variasen los datos, era imposible que Vox obtuviera representación con este recuento. Pero para que la gente nos entienda, es difícil, prácticamente imposible, que se produzca algún tipo de fraude en los recuentos que se hacen en las mesas. Hay muchas personas mirando desde las personas elegidas por sorteo, que son tres ciudadanos independientes, así como los representantes de los partidos que normalmente tienen intereses contrapuestos, con lo cual las actas que salen de las mesas es prácticamente imposible que sufran algún tipo de error o de fraude. Ahora bien, la gente no sabe cómo esas actas van al ordenador central, van a través de una PDA que un representante de la administración tiene allí en los colegios o en las mesas y lo envía. Si esa persona comete un error o si en el ordenador hay algún tipo de fallo, eso no lo sabe nadie. Para eso la ley establece la necesidad de un escrutinio general el miércoles siguiente a todas las elecciones. Ese escrutinio general consiste en la apertura de los sobres. Cuando decimos la apertura de los sobres, no es la apertura de las papeletas otra vez, la apertura de los sobres con las actas de cada mesa, para que vuelvan a sumarse. Pues bien, fue una sorpresa relativa para nosotros, porque sabíamos, teníamos la intuición de que eso venía ocurriendo, que en Sevilla ese miércoles no se abrieron los sobres. A pesar de nuestra petición. No, no cumple la ley porque la ley obliga. Por eso digo que incumple la ley. Exactamente. O sea, la Junta Electoral está incumpliendo la ley. La Junta Electoral, la de Sevilla, al menos, al menos la de Sevilla, incumple la ley. No realiza el escrutinio general que consiste en la apertura manual obligatoria de todos los sobres con las actas para volver a comprobar que el resultado es el correcto. O sea, lo único que hacen es coger el dato que les dicen, lo suman y se acaban. Solo aceptan que en aquellas mesas donde había habido algún tipo de impugnación o de peleas entre interventores y apoderados, entonces es cuando en ese caso se abre el sobre y se decide. Porque es lo único. Es decir, que entre mil mesas, pues hay cincuenta incidencias. Y si no, lo único que hacen es coger la cifra que les da cada mesa, la van sumando y dicen se acabó y no comprobamos nada. Vamos a... Dan por bueno... Permítame que sea mal pensado. Esos representantes de la administración los nombra la administración. Si hay una administración interesada en introducir un pequeño sesgo en los datos y pone a representantes que sistemáticamente le quitan votos a ciertos partidos y se los dan a otros, entonces la junta electoral llega y lo valida sin hacer ninguna comprobación. Efectivamente. Exactamente es lo que podría ocurrir. Habría dos vías de fraude. Yo no digo que ocurra ninguna de las dos. Yo tampoco digo eso, pero digo que la posibilidad está ahí. Pero incluso ese representante de la administración se equivoca y en vez de, como en una mesa ocurrió, en vez de 166 votos que tenía Vox pone 66, nadie lo detecta. O sea, pero estamos hablando de que si los errores a la baja, si el sesgo a la baja en los votos de Vox fue el mismo en las europeas que ha sido en las andaluzas, a ustedes les han berlado un escaño en el Parlamento Europeo, porque ustedes se quedaron a 1.500 votos de conseguirlo. Bueno, efectivamente. Si no se ha realizado el escrutinio general y creemos que no se ha realizado en las elecciones europeas tampoco, y el sesgo a la baja ha sido la misma naturaleza, nosotros habríamos entrado en el Parlamento Europeo. De hecho, nosotros estamos estudiando ahora mismo y muy probablemente este lunes pidamos la realización de un escrutinio general para que se cumpla la ley.